Relájate, que quiero hacerte bien Relájate, que quiero hacerte bien Loco amor, qué situación Al estar junto a ti pierdo la respiración Veo en tus ojos, anticipación Relájate, vamos a disfrutar El amor, viene y va Pero esta vez yo sé, de verdad Eso que siento no es algo temporal La pasión me va a enamorar Loco, loco amor, no te preocupes No hay prisa, loco amor Tenemos tiempo, quiero hacerlo bien Loco, loco amor, despacito, paso lento Loco, loco amor, este momento llegará Escribiré sobre el mar Cuánto te quiero, sé que comprenderás Eres mi gran amor, jamás te fallaré Solo dame tiempo, que esto acaba de empezar Loco, loco amor, no te preocupes No hay prisa, loco amor Tenemos tiempo, quiero hacerlo bien Loco, loco amor, despacito, paso lento Loco, loco amor, ese momento llegará Loco, loco amor, no te preocupes No hay prisa, loco amor Tenemos tiempo, quiero hacerlo bien Loco, loco amor, despacito, paso lento Loco, loco amor, ese momento llegará Loco, loco amor, es emo Loco, loco amor, Behind � pocket, paso el popped